Bueno, ahorita ya se descargó, ya descargó Walter, porque en realidad nosotros casi no hicimos nada. Bueno, yo no hice nada. Y entonces, este, solo... Porque miren como ha ido demasiado y por eso las calles están aquí. Sí, están bien ustedes. Entonces ya ahorita vamos de regreso a casa y... Íbamos rebotando. Íbamos rebotando. Pero ya van, este, más... O sea, más vacía la carreta, obviamente. Ya no lleva carga, obvio. Sí. Solo el tesor de la dilcia anda entre sus 300 libras. Ay, no, fallate. Y ahorita van a ir a desalimar los bueyes, Walter. Sí, los tengo que traer aquí. Acá los tienes de paso. Voy a ir a dejar la carreta a la casa y tienes que regresar con los bueyes. Ahorita solo va a ir a dejar la carreta. La carreta y regreso. Ya, ya no les ponen otro bueyes. ¿Y por qué no dejas la carreta ahí? ¿Qué pasó? ¿Pero dejas la carreta ahí? Ah, porque una tarde. No me queda la chance de venir. Ajá. De una sola vez. En la sola vez. ¿Tú no tienes que venir por ellas siempre? Sí, pero ahí solo vendrían mis papás. Solo vendrían mis papás. ¿Cuántos años tienes de estar trabajando con ellos? Tengo, quiero ver. 13 años. No con este gusto, pero desde que tenemos un país, comenzamos 15 años. ¿Que tu papá tiene? ¿Por qué va a penas, gente? Tenemos, tenemos. Ah, vaya pues. ¿Por qué parte la familia? Parte la familia. ¿Cuántos años tienes cuando aprendiste al andar así? Fíjate que yo aprendí con Don Juan, con el señor que te iba. ¿Con el de los otros bueyes que iba? Aprendí, como te digo, a los 7 años comenzó a andar de México. ¿A los 7 años? Ah, está escondida, me iba de mi casa, cuando el señor pasaba, también el otro. ¿Y por qué no te enseñaste a tu papá? ¿Ah? Porque no teníamos. Tenemos como, sí, como 12 años, en el tiempo no teníamos todavía. Pero esta es otra yunta ya. Sí, hemos tenido. ¿Cuántas yuntas han tenido? ¿Yuntas qué? O sea, pues los dos novidos bueyes. ¿Cuántas yuntas? Hemos tenido como 5. ¿5? ¿Y esto cuántas años tienes que estar trabajando solo con ellos? 3 años también. 3 años, entiendo. ¿Y los otros qué pasó? ¿Los vendieron o los comieron? ¿Los vendimos? ¿Los vendieron? ¿Los vendimos? No, porque él llega un punto que ya no rinde. ¿Por qué? ¿La da? Ajá. No es tanto la edad, pero se llena mucho. Se le pone mucha carga también. Se alcanza rápido. Eso aquí es de noviembre, babón. Noviembre es cuando más estrella. Trabaja. Trabaja. Ajá. Vale. Vale. Véndole. Ajá. Paseando las andas. Sí, vé. Siempre. Andamos en carroza, igual que los candidatos. Esta hipoteca es la inventista. ¡Salud! Ay, ay. Te subieras a un huevo Ya has visto los huevos mecánicos Que vienen, que está así como un toro Y se suben ahí No, nunca me he subido Pero no lo he visto y dicen que Y aquí te voy a sacar un video ahí No, dicen que no Posiblemente, o sea, mi movimiento Sí, una vez estábamos nosotros ahí Nos dijeron que no fuera más a subir Pero yo no quise Pero ahí no se, cae uno Pero tiene como colchón abajo o algo así Pero imagínate que ahí es mal Doblado o algo así Te ha quebrar la mano o algo Mejor, ¿no? Mejor se lo veo que te subimos Pero, ¿verdad? ¿Cuándo ya deciden venderlo? O sea, más que todo para carne Porque ya para trabajar, ya no sé Sí, ya van para un poquito ¿Cómo? Ya van para aquí Sí, para matarlos Pobrecitos Hay que ser dura la carne Cuando entra No hay gente tiene No es dura Es como Como le dijera Como ellos trabajan, ma Entonces hacen un movimiento Entonces la carne viene siendo más sólida Ay, va No hay que ser dura Como la gente dice Se lo entiende Yo La carne viene siendo más sólida Porque como ellos Cuando van trabajando Haciendo fuerza Se ejercitan, ¿no? No es como la carne De un animal que solo No engorga Esto es un carro No puede pasar Así mismo es como Cuando una persona Tiene un gran cuerpo Y hace ejercicio Los músculos Suelen ser Más tensos Más tensos Y a comparación De una persona Que se engorda Y no hace ejercicio La carne viene Aguada ¿Así o no voy? ¿Así o no voy? ¿Así o no voy? Y es la gran ventana De una persona ¿Cómo? ¡Brahman! ¿Brahman? ¿Brahman? ¿Esto tiene Brahman con gira? ¿Esto? ¿Esto son razas? ¿Brahman con gira? ¿Gira? ¿Gira? Ajá ¿Brahman con gira? ¿Esto es que raza somos? ¿Esto tiene? ¿Esto tiene? ¿Esto tiene más Brahman Y este ya tiene más gira ¿Brahman con gira? Ajá Son razas de carne Ah Y en la hora de la venta Este animal vale más ¿Vale más? A que tenga una yunta De buey indio Que son más delgados ¿Más delgados? Ajá Pero los bueyes que tiene Don 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 Juan son como pintos Yo soy un sardo 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 Estaba preguntando ahí En YouTube Que por qué La mayoría De ganado O vacas Acá De nuestro país Eran Secas Y ¿Qué es el tipo de raza? ¿El tipo de raza? Así como va mencionando ¿Cuál es el tipo de raza? Pero incluso hay unas vacas Que comen bastante Y así En flaca Ajá Lo que pasa es que Casi todo se comió Ajá Si ve donde Don Ricardo Tiene una vaca bien seca Y tiene un montón de pasto ¿Qué tipo de ganado Es más común acá? ¿Cómo se llama Esa raza Que usted está mencionando? Es El Broncís Broncís Ajá Broncís ¿Qué es lo que Medio Mundo tiene? Ajá Broncís Ajá También hay Hay unos varios establos Aquí ya Que tienen holtins Pues la raza Yersi Casi no es de aquí La raza Yer Más que todo En bueyes Ajá Y la Yersi ¿Qué lees? O es el invento? Hasta la Yersi Pero el Yersi No hay mucho Ajá Pero esa es buena raza ¿O qué? Sí, esa raza Es la mejor Para leche Ajá Son pequeñitas Son chiquichiquas No te van a mover el carro Caminata para el cerro Llevan ahí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No te van a mover el carro Bueno, este Ya hoy sí Ya terminamos Vamos a dejar la carreta Vamos a dejar la carreta Por ahí Nos bajamos Porque Walter Lo iba a ir a dejar A la casa de él Y nosotros Vamos a parar A la casa de él Este Venimos algo cansados Fue aquella Aquella subida Y observa Allá Que tuvimos Complicaciones ¿Verdad? Sí En esa subida De ahí Ahí pueden observar Es exactamente Es donde Los animales Este No estaban ahí Ah, sí Donde los animales Este No podían subir Pero sí Vamos a volver A repetir Esta experiencia Más adelante Ahí con Tania Con techo Más adelante A la próxima Sí Nos vamos a hacer Madrugar ¿Verdad? La próxima Sí Así es Es decorado Las uñas Yo me traje Hace noche Siempre me quedaron Porque Dejar Nunca fashion Espérate 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 Pues se lo ven Y después Vamos a enfocar Las mías Cuál es Apenas Vos andas Más limpiamos Que yo Miren Nunca Un teen fashion De repente Mis piecitos Después de De venir De Oye El chucho Ya no lo trajimos Ah De verdad ¿Qué se hizo? No sé Dándole duro ¿Están allá? ¿Crees? Sí Vamos a buscarlo Música Música Gracias por ver el video.